Hola, 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 muy buenos días, linda gente de Chávez, gracias, al ver mi madre, muchas gracias, fui por Chiloto, muchas gracias. La genera es por Cajamarca. La genera es por Cajamarca, gracias, al ver mi que estoy llorando, me pides separación, me pides separación. ¡Ay, Chincito! ¡Estudios! Y feliz aniversario a la promotora Ices, gracias, al ver mi amante. Y saludos para Jorge de la Cruz, César de la Cruz, para Melvin Ayay, Jesús Ayay, ese ahí es Chiló, Corinthians, por Congresión. ¡Vamos, Chincito! ¡Vamos a ganar! ¡Barcelo, Mendoza, Walter, Marca, Rolando, vuestra amante! Comprendo, considerado, que no tienes corazón, compreendo, considerado, que no tienes corazón, al ver mi que estoy llorando, me pides separación, al ver mi que estoy llorando, me pides separación. ¡Vamos, Chincito! ¡Vamos, Chincito! ¡Vamos, Chincito! Comprendido, perdóname, 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 por favor. Se fue delito, querés, perdóname, por favor. Se fue delito, querés, perdóname, por favor. Perdóname, por favor. ¡Vamos, Chincito! ¡Vamos! Para Rolando Bustamante, Percy González, Alix Terán, Marihuamán, la gente de Borgajamarca. Y arriba los solteritos, a ver, yo quiero ver cuántos solteros hay esta noche, los cheleros, los cheleros, gracias. ¡Vamos, Chincito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Chincito! Para no tener tu amor, que me he cometido, para no tener tu amor. No me dejo, querés, perdóname, por favor. No me dejo, querés, perdóname, por favor. Perdóname, por favor. ¡Vamos, Chincito! Roberto Vázquez. ¡Vamos, Chincito! Y se dice... ¡Vamos, Chincito! 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 Yo soy chiquita, 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 yo Tu plazo lo que nos viene, a salir a la cajada no. Fiesta, es el aniversario se vienen los regalos. Vamos a regalar, vamos a regalar, levanta tu mano, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Todos zapateamos, todos zapateamos. A ver, los amigos de Alfondo, levanta tu mano si estás bailando, levanta tu mano si estás gozando. mis saludos para la mancha de Guambo Cancha para Gilma Herrera, Flor Marisonio para El Dilia, Rosa Cortés y para Robert Cecilia la mancha chelera, Guambo Cancha chicos, gracias con las manos arriba yo quiero ver una chica solterita, una chica solterita yo me lo regalo dos llaneros de lo que sea cero kilómetros vengan por aquí saludos para el club deportivo y por aires de Chamis que el día de mañana está de aniversario con los cantorcitos del Perú y Cluri Corazón mañana estamos nuevamente acá, gracias y esta canción saludos para Leonardo García Wilson García Maricueva Luz a Rivas Plata César Zambrano de Lenin a Rivas Plata Eduardo Flores y para Elvia la manchita manchelera la manchita chelera para Jorge de la Cruz César de la Cruz mil son Chinita, una Chinita Carpestina Me seré una campesina Tengo mis vacas lecheras Tengo mis vacas lecheras Escuídense en mi cocina Escuídense en mi cocina Y para mis amigos Para Isaías López Maribel López Para Mari Tanta Para Manuelita Cueva Consuelito Tanta Para Saldiva y Bastana A ver, salud, salud Vamos a cantar chicas Vamos a cantar Soy chinita campesina Soy chinita campesina Visto mi puño y balleta Visto mi puño y balleta Mi sonjero y mi pañuelo Mi sonjero y mi pañuelo Y mi roca en la cintura Y mi roca en la cintura Para mí es un orgullo Para mí es un orgullo Me seré una campesina Me seré una campesina Tengo mis vacas lecheras Tengo mis vacas lecheras Escuídense en mi cocina Escuídense en mi cocina Javiercito Tanta Salud para Lorenzo Huatay Juan Zamora Antonio Zamora Esporta Tele Manga Castrejón Gracias Chico ¿Dónde está? Jorjito de la Cruz César de la Cruz Salud para Lorenzo Huatay Belvin Ayay Jesús Ayay Isaías Chinón Los Corintianos de Borjón Soy chinita campesina Soy chinita campesina Visto mi puño y balleta Visto mi puño y balleta A mí sonjero y mi pañuelo Visto mi amor y mi pañuelo Y mi roca en la cintura Y mi roca en la cintura Para mí es un orgullo Para mí es un orgullo Esa es una campesina Esa es una campesina Tengo mis vacas lecheras Tengo mis vacas lecheras Escuídense en mi cocina Escuídense en mi cocina Como buenos campesinos Demos de monos valores Con orgullo y respeto Seremos triunfadores Como buenos campesinos Demos de monos valores Con orgullo y respeto Seremos triunfadores Y saludos para el porca de amarga Marcelo Mendoza Walter Malca Como buenos campesinos Demos de monos valores Con orgullo y respeto Seremos triunfadores Como buenos campesinos Demos de monos valores Con orgullo y respeto Seremos triunfadores Salud, 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 salud Y arriba la linda gente Por Cajamarca A ver, Marcelo Mendoza Walter Malca Rolando Bustamante Farsi González Farsi González Mari Julca Alex Terán Y Mari Guamán Muy pronto de aniversario Las porcas a Marquen Patiño Gracias Chico Con las manos arriba Sabateadito, sabateadito Sabateadito, sabateadito Salud para Flor Marisol Rosa Cortés Leo Belgivia Gilmer Herrera Para Robert Castilla La mancha de combayo Hinchas Richard Pérez Arriba combayo Para los macheleros De la frase dice Depor con penas Y muchos amores William Vázquez David Morocho Esteli Terrera Ereni Morocho Esteli Y Pulchelas Gracias ¿Dónde estás? Para Alex Cueva Cristian Cueva El Martacilla Y sus amigas Gladys A ver, a ver Con las manos arriba Sabateadito, sabateadito Sabateadito, sabateadito Sabateadito Y arriba en los cerveceros A ver ¿Y dónde están los que toman Su cervecita? Saludos para Satelite Barga Dice ahí el Bustamante Alberto Bustamante La linda gente de Cajamarca Dice gracias Es Saúl Herrera José Chilón Aldair Binchan Jota Serrera Leo Valdivia Viejito Ramos